Muy buenas amigos y bienvenidos a otro gameplay comentado. En esta ocasión os quiero hablar de un juegazo excelente que salió en PC allá por el año 2004 y uno de mis primeros first person shooter y posiblemente uno de los juegos más violentos que yo había probado ya en aquella época pero que más me impactaron y que mejor impresión me causaron. Se trata de Pain Killer, un juego first person shooter atípico totalmente la verdad por la temática que el juego tenía, por las grandísimas novedades que supuso el juego que voy a ir comentando sobre la marcha y bueno nos vamos al nivel 2, mundo 1, nivel 2 atrio y vamos a comenzar el gameplay aquí. Bien, Pain Killer es un juego técnicamente acojonante para la época ahora mismo se ve obsoleto lógicamente pero este juego ha estado a la vanguardia gráfica mucho tiempo. Desde luego en 2004 y 2005 este juego era todo un referente gráfico porque incluyó como veis aquí en vídeo varias modalidades, varias opciones, entre otras pues las luces dinámicas que ejercían sobre el juego le entregaban un poderío gráfico increíble porque las paredes se reflejaban, la luz incidía sobre el agua, etc. Por supuesto el agua también estaba perfectamente hecha los detalles de las partículas al reventar los enemigos perfectos y encima metió el filtro anisotrópico que en muchos juegos lo tenía, efectos de distorsión, etc. Bien, aparte de esto pues el juego ofrecía una jugabilidad fuera de serie. El juego es rapidísimo tanto cambiando de arma como moviéndonos ya que el juego contiene un tipo de movimiento llamado Bunny Hopping o salto de conejito. Y bueno, el juego una de las mejores bazas que tenía es precisamente esto, el desmembramiento de enemigos así como la cantidad de muertes bizarras que podíamos ejecutar sobre los enemigos, ¿no? Dependiendo de si le disparábamos a la cabeza, si los atravesábamos con las cuchillas o le disparábamos a bocajar a la cabeza, ¿no? También los objetos tenían un gran realismo al moverse y bueno, los cuerpos se comportaban muy bien al ser desmembrados. Ahí vemos el láser, que es el disparo secundario de nuestro arma, como atraviesa y hace papilla a los enemigos. La escopeta pega bastantes tiros y bueno, ya estáis viendo lo gore que es. Este juego tiene una cantidad enorme de sangre. Bueno, esa música heavy metal perfecta, vamos, que este juego se te metía por los ojos, por los oídos, por todos lados. Bueno, aparte de esta enorme música que estamos oyendo, el juego tiene música ambiental bastante buena, que suena cuando no estamos en batalla, ¿no? Y la verdad es que es una banda sonora que recomiendo y se agradece porque los creadores la incluyeron en MP3 directamente en el juego, ¿no? De modo que no hacía falta bajársela de ninguna parte. Eso era un plus de calidad, ¿no? Añadido al juego. Y bueno, el juego es un mata-mata típico, es un First Person Shooter, pero a la vieja escuela, de la vieja escuela. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que vuelve a los orígenes iniciales de los First Person Shooter. Esto es eliminando decenas de enemigos sin preocuparnos de su inteligencia artificial apenas. Nada más que disparando casi sin preocuparse de las balas, ¿no? Y bueno, el juego tiene un avance lineal puro y tenemos que avanzar por varias habitaciones matando a las oleadas que nos vengan. Cuando hayamos destruido a todas las oleadas nos dejarán pasar a la siguiente habitación. En ese sentido es un juego que nada complicado, ¿no? Que nada complica. Y bueno, el juego... Aquí estáis viendo un menú. Y bueno, el juego tiene un sistema de puntos muy peculiar. Tiene muchos secretos. Eso quiero hablar ahora de ellos, de los secretos. Y es que es el único juego en el que yo, pese a haber jugado más horas a fondo, todavía hay secretos en el juego que no sé cómo se consiguen. O sea, por ejemplo, aquí te pone secretos descubiertos 0 de 4. Bueno, pues están ocultísimos. Hay habitaciones realmente jodidas de acceder. Y bueno, realmente es un juego hardcore. No es un juego muy difícil, ¿vale? Pero el juego tiene varias dificultades. Yo estoy ahora mismo hacia la dificultad pesadilla, que es difícil. Hay otra más, hay otra peor. Y bueno, más novedades jugables. Bueno, tenemos unas 5 armas en Painkiller 1, que es este. Y dos armas más en la expansión, que se llama Battle Out of Hell, que también la tengo instalada aquí, ¿no? Y bueno, la expansión son 10 niveles nuevos, frente a 20 y pocos que tenía este o algo así. Unos 20 niveles o 20 y algo que tenía este juego. Bueno, ¿de qué trata Painkiller? Bien, trata de que somos un tío llamado Daniel Garner, que parece ser que está atrapado en el limbo. Es decir, el tío tiene un accidente de coche y no acaba de morir, ¿no? Está, digamos... Bueno, ha muerto realmente, pero no está ni en el cielo ni en el infierno. Y nosotros tenemos que, digamos, servir a Dios, por decirlo así, y destruir a los esbirros de Satán, ¿no? De Lucifer, que son estos que estáis viendo aquí. Y bueno, la verdad es que el juego, la historia es muy mala, no me gusta. Es que los vídeos me parecieron bastante grotescos. La verdad es que el juego tiene unos vídeos CGI bastante largos. Está doblado el español completamente el juego. Y bueno, ¿qué más hay que decir sobre...? Es que estoy aquí matando como un loco. Y bueno, sobre la historia, pues bueno, yo me la saltaba realmente. Es que me parecía muy mala, de verdad. La historia empieza bien, pero no tenía ningún atractivo. Yo jugaba este juego por su jugabilidad demoníaca, nunca mejor dicho, que tiene. Y bueno, este es el Bunny Hopping, que nos permite alcanzar velocidades enormes mientras vamos dando saltitos. Esto nos va a permitir escalar por paredes bastante verticales a veces. En ocasiones podemos escalar por pendientes bastante inclinadas. Y el juego tiene muchísima exploración libre. Es lo que me gustaba a mí de este juego. Que podamos recorrer el mapa a gusto. Es decir, las limitaciones son las que veis. Nada más. Si sois capaces de llegar a estas armaduras, ¿veis? Dando saltos, pues bueno. Es un reto adicional que tiene el juego. Y bueno, ya estáis viendo lo rapidísimo que es. Es un juego que la verdad, la cámara, ¿veis? Como gira de fluido. El juego tiene unas sombras bastante interesantes. Y bueno, hay que tener mucho cuidado porque el juego no es nada fácil. Y bueno, la inteligencia artificial de los enemigos es la típica. Ellos vienen rectos hacia nosotros. Algunos disparan, otros simplemente vienen como ese con la guadaña. Y bueno, la cuchilla se puede lanzar, ¿habéis visto? Y atraviesa enemigos en fila. El láser, pues, se deja fijo en un punto y podemos ir friendo enemigos, ¿no? Y bueno, ¿qué más sobre el juego? Bueno, pues podemos guardar rápido por si nos matan. Pero vamos, yo prefiero ir por checkpoints, como es el juego. Que la verdad, no es muy difícil. Los animo a intentar pasarlo sin grabar estados, que el juego lo permite. Bueno, este juego, pues, como digo, ya era exigente en su época. Es un juego que pedía recursos. Pedía bastantes recursos. El juego se movía a duras penas con un gigahercio y medio, más o menos. Necesitabas por lo menos un 3.4, que ya en aquella época era puntero, para que el juego se moviese más o menos fluidito. Y de gráfica, bueno, pues, no sé, una ATI de gama media y no podías moverlo. Pero claro, yo las luces dinámicas ni cagando. O sea, el juego era demasiado exigente. Pero bueno, el juego fue muy bien valorado, como digo. Esta primera parte es un juego de culto, realmente, dentro del género third-person shooter. Y bueno, simplemente espero que estéis apreciando lo que esto me transmitió a mí en su época. Que yo es que... me lo enseñó un amigo a este juego en su casa y me dice, tengo un juego super gore de matar demonios togore, tosangriento, que revientan cuando les das con la cuchilla. Y yo, espera, 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 ve a paso, ¿qué me estás contando? decía yo. Bueno, lo probé en su casa y dije, no me lo puedo creer. No me podía creer todo lo que se podía hacer en este juego. Además que él tenía un PC bastante puntero para la época. Y bueno, pues, el juego se movía bastante bien en su PC. Y bueno, esta es una novedad al juego cuando reunimos 66 almas, podemos transformarnos en modo demonio. Y bueno, reventamos todo lo que existe con un click. ¿Habéis visto ese efecto distorsión tremendo que tiene cuando apuntamos al fondo? ¿Habéis visto? Que parece que todo se ve más lejos. Pues este juego es que, gráficamente y a nivel de sonido, impresiona. Es un juego perfecto. Y bueno, lástima que no os puedo enseñar el lanzastacas porque es una de las mejores armas que he visto yo en un first-person shooter y más original. Otro punto a favor de este juego era la variedad de armas. Todas descabelladas, realmente descabelladísimas. El juego recibe su nombre, Pain Killer, de este arma, que se llama Pain Killer, precisamente. Y bueno, esta arma, como disparo secundario, tiene un lanzahielos que congela a los enemigos. Y cuando les disparamos a bocajarro, pues revientan, ¿no? Todavía revientan más de lo que están, ¿no? Y bueno, ¿qué más tiene este juego para comentar? Bueno, me estoy dejando muchas cosas. Esa flecha que veis ahí arriba, representa dónde está el siguiente enemigo, ¿no? O el MasterCard. Cuando se pone roja la flecha, nos indica la siguiente posición del checkpoint, ¿no? Y bueno, pues ya estamos cerca del final del juego. Bueno, el final del juego, es el final del nivel. Si queréis, os enseño el lanzahielos en el siguiente. Y bueno, el juego, pues, la verdad es que, como digo, habéis visto la luz como incide sobre los objetos. Es técnicamente impresionante, un juego, como digo, de culto. Todo buen amante de los First Person of Terror debería tener este juego en alta estima, como me gusta a mí decir. Y bueno, ahí abajo tenemos la vida y el escudo. Tenemos ahora 100 de vida. Cada alma nos suma uno de vida. Ciertos enemigos, pues, son jodidos como esos. Y bueno, ya estáis viendo lo fácil que es jugar a esto. Habéis visto que el cambio de armas es muy veloz. La verdad es que podemos cambiar bastante rápido de arma, no perdiendo la acción en ningún momento. El juego, pues, carga bastante, eso sí. Lo que pasa es que con un PC muy moderno, pues el juego, evidentemente, carga poquito, ¿no? Bueno, Pain Killer recibió dos secuelas, o tres, que lo decimos así. Pain Killer Overdose, Resurrection y el otro es Redemption. Creo que es muy mala la secuela, la verdad, no gustó nada. Y bueno, ya estamos al final del nivel. El juego nos va a recontar los puntos ahora. Y bueno, ahí nos dice el tiempo del juego tal, voy a hacer otro nivel porque, bueno, llevo poquito. Y bueno, ya he hecho nueve minutos de gameplay o nueve y pico. O diez, no sé. Y bueno, pues, la verdad es que es un juego que me encanta. No me canso con los años de él, lo retomo y bueno, creo que veáis también el cielo, lo bien que estaba hecho, la luz, habéis visto cómo se ve. Y bueno, lo de hacer el cabra, que a mí me gusta, es subirse por aquí por paredes. Fijaros como... Ahora mismo no lo puedo enseñar muy bien, pero el tío es capaz de subirse por sitios inverosímiles, realmente. Veis como si fuera una cabra montesa, veis como el tío sube por cosas así, por terrenos bastante empinados. Y bueno, el juego, ¿veis? Ahí arriba hay un secreto. Por cierto, ¿veis? Los secretos de este juego son rarísimos, ya os lo digo. Y diréis, bueno, ¿cómo el coño puedes subir ahí? Bueno, pues, haciendo el cabra. Simplemente subiendo un poco por aquí y lo que pasa es que no me sale. Es muy difícil esto, los secretos bastante imposibles. Y bueno, hay que tener cuidado con las cosas estas. ¿Veis como revienta las piedras? ¿Veis como está de conseguido el efecto de la gravedad del juego, etcétera? Y bueno, mirad la luz, cómo proyecta las sombras. Y bueno, la verdad es que es impresionante. Y bueno, esta música no es del juego, se la he cambiado yo por otra de otra cosa. Pero vamos, que es una música que encaja perfectamente con el juego. Esta música de batalla, como el juego te permite cambiar las canciones. Pues bueno, la bandera que habéis oído sí pertenece al juego. Esta no es del juego, pero bueno, le encaja igual. Y bueno, vamos a continuar. Habéis visto lo grandísimas que son las estancias en el juego. Tremendo lo donde alcanza la vista. Y bueno, ahora nos van a dar el lanzastacas que quiero que veáis. Y bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, pues, más cosas para comentar. Bueno, eso, las secuelas son bastante malas. Y bueno, yo me las he pasado, pero porque yo soy un fricaso del Painkiller. Y bueno, eh... Tuvo dos secuelas no oficiales o spin-offs. Uno llamado Dream Killer, que es un juego bastante desconocido del que ya era otro gameplay. Y bueno, los enemigos a veces se atacan entre sí. Ciertos enemigos no se llevan bien los unos con los otros, ¿no? Y bueno, ya habéis visto que el juego es súper ágil. Nos podemos subir donde nos dé la gana, si es que nos llegamos. Y bueno, en modo trauma, que es el máximo, no podemos recoger las almas. O sea, que no podemos transformarnos en demonios ni nada de eso. Y bueno, ahora vamos a coger el lanzastacas. Cuidado, esos son los tíos kamikazes, ¿veis? Que no pueden faltar este tipo de shooters. Y bueno, lo que más se parecía en esta época a este juego, sin duda, era Serious Sam, ¿no? Y bueno, ahí hay unos tíos disparando desde lejos, que podemos atraerlos con el láser, a ver si llego a uno de ellos. ¿Veis? ¡Yuhuu! Habéis visto la hostia que se acaba de pegar. Y bueno, podemos desmembrarlos con el láser, con las cuchillas, perdón. Y bueno, aquí tenemos el lanzastacas. Es un arma que dispara estacas, ¿no? Habéis visto el realismo que tiene y la potencia. Y bueno, lo mejor del lanzastacas es que podemos clavar a los enemigos a las paredes. Eso es tremendo. O sea, las posibilidades que ofrecía lanzastacas en este juego, vamos, os digo que es que era una harta de rey en esa época, todo lo que podíamos hacer con este arma. Porque es que si les clavabas por el brazo a la pared, pues se quedaban como colgando con el brazo. Ahora vais a ver, vamos a clavar a ese a la pared, a ver si puedo. Bueno, habéis visto que lo acabamos de dejar clavado de un brazo. Bueno, no se ha visto muy bien. Pero bueno, ahora vamos a intentar clavar a otro enemigo para que veáis. Punición de lanzastacas, el juego como digo es generoso. ¿Veis? Los podemos clavar a varias superficies. Habéis visto el realismo que tiene el juego pues en cuanto a cómo caen los cuerpos al suelo. Esto era lo más puntero de la época, sin duda. Y un juego pues buenísimo en todo arreglo. Ya habéis visto que no voy muy bien de vida. Bueno, este es el hielo. Habéis visto que se queda congelado. ¡Pam! Le disparamos. Por ejemplo, con lanzastacas. Y ¡pam! Ahí mueren. La verdad es que está muy bien hecho. Y bueno, el juego pues es muy lineal. Si no os gustan los Firpes o este mata-mata tipo Doom, tipo Serusan, tipo Quake, pues la verdad es que el juego pues no llamará mucho la atención, ¿no? Y bueno, me acaban de destrozar porque no he visto al bicho del barrio. En fin, acabamos de guardarle atrás. Y bueno, sobre el juego pues nada. Simplemente espero que hayáis disfrutado de este pequeño gameplay. Y nada, decir que People Can Fly se unió con la compañía, ¿cómo se llama esta? La de Gears of War, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Y bueno, crearon el juego Bullet Storm, que la verdad es otra de las secuelas espirituales que tiene este juego. Y la verdad es que Bullet Storm tiene muchos parecidos con Pain Killer. Así que si podéis probar o este o Bullet Storm, no vais a quedar decepcionado. La verdad es que un grandísimo juego. Y bueno, yo aquí tengo instalado una cosa llamada Power Math, que es un mod que añade opciones extra al juego que no he utilizado en este vídeo. Pero bueno, el juego añade un modo cámara libre para poder explorar los niveles por donde queramos y un montón de cosas curiosas. Y bueno, esta es la última versión que salió ya para el juego hace unos pocos años, la versión 1.64, que es la más estable. Y bueno, pues simplemente el juego tiene un montón de niveles y una expansión, que es bastante buena. Battle of Hell, que además incluía mejores gráficos que la primera parte. O sea, los mejoraba. Y bueno amigos, pues eso ha sido todo. Un saludo a todos, muchas gracias por ver el vídeo. Y nada, espero que lo probéis o que le echéis un vistazo. El juego pesaba un par de gigas, con la expansión 3 gigas y algo, creo, 3 y poco, que para la época era bastante. 5 CDs era todo. Y bueno, si lo veis baratito, podéis haceros con el pack, creo que se llama Black Edition o Painkiller Pandemonium, que trae 3 Painkiller en 1. En fin, precios ridículos, como digo, 5 euros o menos y bueno, os podéis hacer con él. Pues nada, eso es todo amigos. Un gran saludo y hasta la próxima.